Las protestas que se han suscitado en varios colegios del país, incluso con la petición de renuncia al ministro de Educación Edgar Mora, motivó reacciones de legisladores de distintas bancadas. En una visita al Congreso, el excandidato presidencial y líder de Nueva República, Fabricio Alvarado, rechazó los señalamientos del ministro Edgar Mora, quien responsabiliza a esa agrupación política de organizar e incitar a las protestas, por lo que pidió una investigación al Tribunal Supremo de Elecciones. Por supuesto que me parece muy positivo que nos identifiquen como el partido que está del lado del pueblo, que apoya al pueblo. Apoyamos al pueblo en esta causa, no apoyamos ninguna manifestación de violencia, no organizamos ninguna manifestación ni ninguna de estas actividades. El pueblo no necesita que venga un partido político a organizarlos, ellos se organizan, ellos se ponen de acuerdo porque están igual de molestos en todos los sectores. Al momento de la sesión se escucharon mensajes de la necesidad de abrir canales de diálogo, mientras que la bancada de liberación nacional pidió la destitución del jerarca de educación. En el liceo de Cuatro Bocas de Aguasclara de Upala, donde fueron golpeados estudiantes que estaban haciendo una protesta legítima. Más de 60 centros educativos han cerrado el día de hoy. Yo creo que es urgente que el gobierno escuche, que el Ministerio de Educación escuche el clamor de estos estudiantes. Definitivamente necesitamos que el Ministerio de Educación Pública transmita toda la información que venga a solventar las dudas que se están generando, que venga a quitar toda esta atención que muchos padres de familia y estudiantes tienen respecto a temas variados. Este jueves también el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas expresó preocupación por la efervescencia social que aumenta cada vez más, lo que exige abrir espacios de diálogo y negociación. Entendemos que la población sufre de condiciones que son urgentes de atender, como es la reactivación económica y la generación de empleo, y que se ha extendido un malestar generalizado ante soluciones prontas y oportunas que solventen estas necesidades. Pero nada, absolutamente nada justifica la violencia, absolutamente nada, y eso es muy importante que lo tengamos claro. Nuestra democracia implica una forma de convivencia en la cual se dialoga, se escucha, se respeta. Las legisladoras reiteraron el compromiso de contribuir para abrir esos canales de diálogo.